cómo están gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para que tengamos en el canal cómo han estado cómo han estado en esas dos semanas que no han subido un vídeo tal vez se preguntarán por qué por el título del vídeo las 50 cosas sobre mí no tengo que hacerlo muy público porque ya lo saben porque está en el título bueno ya que este vídeo lo han hecho varios youtubers un montón de youtubers y pues yo dije me dije a mí mismo porque yo no puedo hacerlo también yo nombre completo jose enrique guardia medina comida favorita la pizza hamburguesa tallarín y la comida de mi tía mi mamá y mi abuela favorito cristiano ronaldo equipo a quien le voy soy de madrid no tengo ningún otro deporte que me guste excepto la doble w me encanta de chiquito desde cuando era un niño un niño inocente y lo sigo siendo soy bastante confiable confío mucho y también puedes confiar en mí y siempre tendrás un apoyo vídeo 170 no parece no parece pero si mido pesos 72 kilos gramos si empezó eso mi película favorita no la puedo defender porque hay varias películas que me gustan que he visto bastante pero la que más me llamó la atención fue spider man de niño de niño que de ser espada de todo de todo después rojo y si está contando como otra cosa pues sí me gustaba hacer esperma juego favorito pues el mejor de la puta historia no lo pueden negar mientras de favorito más conocido como el puto amo también conocido como el más pegado el trato mejor dicho es el mejor en el trato acostumbra el sabor ya no no te llegan a casa no se capa sólo modelos como varia y aplicaciones en la tarea yo soy el cacique en tu propia aldea algo más que todo lo que te rodea no te la crea recuerda que ocurre la mente actualmente bueno no pero la que más me gusta es la de amor foda me encantado dejaré un pedacito en lo que canté en el festival del día del padre en mi colegio pero con otra versión pero miren son las oportunidades con él ya que está mi color favorito es el negro me encanta demasiado es más negro que mi alma país favorito no no tengo ningún país favorito pero me encanta colombia colombia tengo tres cicatrices en todo mi cuerpo no en todo mi cuerpo mis piernas y no piernas no son tobillos un ejemplo este es mi pie y aquí está mi cicatriz ahí en los dos pies no le tengo miedo a los payasas porque de niño me gustaba hacerlo le tengo miedo a las ratas chulupis araña le contaré una historia que me pasó cuando era un bebé una noche con mi mamá y mi papá íbamos íbamos a ir a cenar estábamos estábamos tan tan felices nosotros que fuimos a comer a un restaurante chino y de pronto un chino se nos acerca y nos dice que significa ese es mi hijo diciéndolo por mí porque me veo con cara de chino y pues esos chinos intentaron intentaron secuestrarme bueno no exageradamente no pero eso es eso es lo malo de ser chino me gusta escuchar historias de terror soy muy fan de los creepypastas tengo un gato él es saluda saluda se llama pepe es bastante tierno tengo tres hermanos ya se lo dije anteriormente pero se lo mostraré él se llama peter hola hola soy muy fan de las cumbias villeras no es nunca me he drogado nunca he bebido fumado consumido drogas nada de eso me gusta salir más con mis amigos que mi novia aunque no tengo pero si sal si tendré la oportunidad de salir a algún lugar sería con mis amigos en vez que mi novia porque el amor algún día si tiene que acabar no y la amistad prevalece siempre siempre no me gusta el kiwi la papaya el durazno la frutilla soy de santa cruz de la sierra bolivia nace el 24 de julio de 2002 soy más conocido como el chino más me dicen chino otros me dicen quique y otros jose soy muy creativo quieres ver aleluya 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 hecho por mi mi niño veía dibujos animados como la chica super poderosa lazy town la baja y el pollito buca y el más importante ven 10 ven 10 miren el niño creyde que ya me amaba nooo 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 bueno espero que les haya gustado este video no olviden de suscribirse darle a like para más videos así nos vemos en el próximo chao chau